Han hecho guerra de guerrillas, les han dicho cómo hacerlo, porque es que me hace mucha gracia, fíjate, cuando sacaron hace unos días el manual de los CDR, el Black Block, el Black Block es un movimiento anarquista internacional, pues cuando sacaron el manual, hubo periodistas que dijeron, es que fíjate, es que el manual, sin información no te vale nada, es decir, es como un pollo sin cabeza, es como decir, a ver, tienes que hacer, puedes quemar bancos, puedes quemar tal, tienes que quemar tal, claro. Ahora, si no te dirige alguien o no te enseña cómo hacerlo, ¿qué haces? ¿Bas con una cerilla, con un mechero a quemar? Evidentemente no. En esa reunión se documentaba por parte de los compañeros de la Guardia Civil que había mucha confianza, mucha confidencialidad, es decir, que como que ya habían hecho más reuniones y ya se conocían de lo que habían hecho. Luego sabes que el viernes se detectaron anarquistas holandeses en las movilizaciones de las calles, hubo anarquistas alemanes, franceses e italianos, de hecho hay casi 30 detenidos extranjeros, de los 200 detenidos, es decir, estos irresponsables y sobre todo el que ha puesto tu aperteo, aperteo, que yo dije en ese momento, dije que había que estar inhabilitado, yo cada vez creo más Jesús Ángel que este hombre quiere que le inhabiliten, quiere ser un mártir, quiere salirse de todo porque ha visto que esto no es controlable, esto no puede controlarlo a nadie y le ha apretado las manos a él mismo. De hecho, ¿sabes qué? Ahora piden, que decían, claro, los propios socios de gobierno, que cómo puede ser que aprete o que estimule a los violentos, como bien dices, y que a la vez ordene a los mozos que den cera. Fíjate que incongruencia, pero no ha salido ni una voz de apoyo de este hombre responsable de los mozos de escuadra de apoyo a su policía, ni siquiera a los heridos. Por lo tanto, digo que es vergonzoso que este hombre dirija una comunidad como la catalana, porque desde luego no merecen los catalanes, los catalanes de bien, no los violentos, que los violentos siempre hay que apretarles con la ley en la mano y el código penal, desde luego ya digo que yo puse el lunes un tuit.